Hace ahora una sevillanita, entre los dos, y esta sevillana se la voy a indicar con ustedes porque es precisamente lo que yo creo que forma parte de la forma de ser de nosotros, de los Andaluzes. Y esta sevillana la escuché yo una vez al maestro Perey, ¿no? El Perey, el cantado de la enseñanza de mi dios, esta pequeña taquita que era la más alta vida de los Andaluzes. Y quien mejor que él, que era el cabecero, que inventó un término, una palabra que era curiosa. Y él decía que la conveniencia era mucho más importante a veces que la convivencia. Porque decía que para convivir había ido con un bebé. Así que vamos ante esta sevillana y que en un costillo de la cabeza, que es verdad que para convivir había ido con un bebé. ¡Vamos allá, señores! ¡Vamos! ¡Vamos allá, señores! Compa, besa de Да Compa, besa de Да Compa, besa de Да Mi kilo o el your mal se llamara 3 3 La cobertura transforma Si agua hay que beber jitos Terveja por antiguamente Que vaya para no assembly Compa, besa de Ahara that same ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Eso es! Digo, mi hijo, la suegra, difícil a sus noves ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Difícil a sus noves! Digo, mi hijo, la suegra, difícil a sus noves ¡Ahora, dale, 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 dale! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ya no hay que exceder! ¡Y no se te desea un buen ir! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos al plano! ¡Vamos allá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!